Hola, en el vídeo de hoy te enseño a hacer una murrina en arcilla polimérica con forma de arco iris Estos son los colores que voy a utilizar para hacer la murrina En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog Donde tienes las recetas para crear estos mismos colores a partir de los colores primarios Para elegir estos colores me inspiré en el estampado del papel Con el que hice la portada de mi agenda Comenzamos con una lámina de color blanco Y con un trozo de esta lámina vamos a hacer un churrito bastante grueso Al que le vamos a dar forma alargada La altura es más o menos de unos 2 centímetros y medio Y esta es la forma que queremos conseguir Ahora comenzamos con la primera lámina que es esta de color burdeos La realizamos en el grosor máximo de la laminadora Y la vamos a cortar del mismo ancho que tiene nuestra forma central Envuélvela como ves en la imagen Y corta los sobrantes A continuación le voy a poner una lámina muy fina Realizada al número 5 de la laminadora en color blanco Para separar los colores entre sí Pero si quieres puedes hacerlo sin separación Directamente con el siguiente color del arco iris A continuación otra lámina del mismo grosor Del color rosa Y envolvemos de la misma manera cortando los sobrantes Alternamos con una nueva lámina fina en color blanco Y el siguiente color que en este caso será mostaza Recuerda que todas las láminas de color Están hechas con el máximo grosor de la laminadora Que en este caso es el 0 o el 1 Y las láminas blancas con un grosor medio Que en este caso es el número 5 Repite con el último color Que es el color verde mint Presiona bien para que no quede aire en el medio Y corta en forma de arco iris Como es más fácil reducir una murrina que tenga forma redonda Vamos a completar alrededor del arco iris con blanco Primero cubrimos con una lámina gruesa blanca Y ahora vamos a hacer una especie de semicírculo Para la parte inferior Puedes realizar todo esto con arcilla de color translúcido Pero como yo voy a utilizarla sobre fondo blanco He decidido hacerlo en blanco para que no amarillee Como veis estoy formando un semicírculo Que debe tener la misma altura que nuestra murrina Nos queda una forma ovalada Pero para que quede circular Le voy a poner unos añadidos a ambos lados Y ahora corto con la cuchilla Para conseguir la forma lo más redonda posible Ahora ya estamos preparados para reducir la murrina Reducir una murrina consiste en presionar por la parte central Para conseguir reducir el tamaño del dibujo De forma regular a lo largo de toda la murrina De manera que el cilindro es más largo Y el motivo más pequeño Ruedo muy suavemente sobre la superficie de trabajo Para eliminar las huellas Pero es preferible no reducir rodando la murrina sobre la mesa Para que no se deforme Y aquí tengo los dos tamaños que he obtenido Ahora voy a colocar rodajas de esta murrina Sobre una lámina de color blanco En este caso la lámina es bastante fina Ya que voy a hacer unos pendientes Y no quiero que sean excesivamente gruesos o pesados Corto láminas muy finitas de murrina Haciendo rodar el cilindro Para que no se deforme en exceso el arco iris Pero como ves le voy dando forma con los dedos Si se deforma un poco Para hacer este proceso Te recomiendo que dejes reposar la murrina De un día para otro Para que se enfríe y no quede excesivamente blanda De esta manera no se deformarán tanto las láminas También puedes ponerla en el frigorífico unos minutos Para que se endurezca Yo no lo hice Y por eso tengo que ir eliminando las imperfecciones Con la mano antes de pegarla sobre la axilla Pero te aseguro Que el meterla esos minutos en la nevera Unos 10-15 minutos en el frigorífico No en el congelador Facilita mucho esta tarea Ya que evita que el motivo de la murrina Se deforme en exceso Continúa colocando arco iris en toda la lámina En diferentes direcciones Hasta completar toda la superficie que necesites Ahora coloca un papel de horno sobre la lámina Y comienza a bruñir con una tarjeta Realizando movimientos circulares Y tocando con el dedo para ver si se han eliminado las imperfecciones El objetivo de bruñir es integrar las láminas de murrina con la superficie del fondo De manera que no se noten las uniones y quede lo más liso posible También puedes pasar suavemente el rodillo con cuidado Y en este caso yo lo he pasado un poco por la laminadora Con una lámina de textura por detrás Para que quede con textura la parte posterior de los pendientes Y ahora con un cortador circular Estoy buscando el punto que más me gusta Para cortar mis pendientes Al pasar la lámina por la laminadora Te recomiendo que no lo hagas en un grosor muy diferente Del que tenías anteriormente Para evitar que se deforme el dibujo Aquí he hecho dos círculos para los pendientes Y esta forma para un colgante Para que el colgante no me quede muy fino Lo que he hecho ha sido ponerle una lámina por detrás Texturizada y realizada con los restos De la murrina anterior Y ahora para hacer un detalle Voy a coger un poco de arcilla sobrante Y le coloco pan de oro por encima Y voy a cortar estas formas Para añadírselas a los pendientes Y aquí ya tengo todas las piezas preparadas Para hornear a la temperatura y el tiempo Que indique el fabricante de la marca de arcilla Que estemos utilizando Aquí puedes ver los pendientes una vez montados Con las piezas doradas Si quieres ver el resultado del colgante Sígueme en Instagram Donde publicaré el resultado una vez lo tenga montado A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal Que pueden interesarte Visita el blog www.eleojota.com Para más información y tutoriales No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Dale a like y comparte si te ha gustado Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver este vídeo!